¿Pero qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues sí, en esta ocasión vamos a conocer tierra. Me resulta algo de lo más interesante el poder conocer tierra, el poder visitar algunos desarrollos en los cuales todavía se están vendiendo lotes, porque sobre todo la situación económica a nivel global, vaya que no está de lo mejor. De hecho, 2023 parece ser un año de recesión, al menos así lo marcan muchos diarios, muchos reportajes. Y qué mejor tener una opción en la cual poder resguardar perfectamente nuestro dinero y sobre todo que no pierda valor. Al menos muy personal esta opinión, es de lo más interesante el poder invertir en tierra, pues vaya que no tenemos que hacer nada más, solamente darle tiempo al tiempo para tener unos muy buenos rendimientos. De hecho, sé perfectamente que muchas personas quieren iniciar este 2023 con una muy buena inversión y aquí está una inversión en la cual no tienes que estarte preocupando, no tienes que estar pendiente de cómo va el precio de tal acción, tal vez no tienes que estar pendiente de que si Bitcoin subió o si va a desaparecer, diferentes especulaciones más. No, en un lote simplemente tienes que saber esperar. Y como bien lo saben, siempre la paciencia es la que paga. También sé que, pues bueno, en estas fechas donde se reúne la familia, donde están en la cena y demás, pues bueno, que si ya el tío se puso mala copa, que si ya todos están esperando a que la abuelita dé su último aliento. El clásico de no tío, es que tú nunca viste a la abuelita. El clásico también de que no es que nunca estuviste pendiente. Entonces, para evitarnos todos esos detalles que vaya, que resultan también un poco cómicos, pues bien, que mejor que puedas tú tener tu propio lote. Así es que vamos a poneros en contexto de qué se trata todo esto, dónde estamos ubicados y sobre todo, pues conocer el precio en el cual a este momento vamos a poder adquirir un buen terreno. Y vaya que solamente es cuestión de esperar para que podamos tener una muy buena ganancia. Así es que iniciando con un poco de contexto, pues bien, nos ubicamos justamente en Tlaxcalanzingo. La verdad, estamos más pegados hacia San Andrés, Cholula. De hecho, muchos conocen Tlaxcalanzingo por estar muy cerca de lo que es el Boulevard Atlixco, ese boulevard que te va a llevar directamente desde la zona norte de Puebla hasta cruzarlo y llegar a la zona de Atlixco, Pueblo Mágico, que de hecho estaremos muy pronto por allá porque también hay muy buenas opciones. Y de hecho, miren, desde este lugar podemos ver aquí las pirámides que se encuentran en la zona arqueológica de Cholula. Se alcanza a apreciar perfectamente la iglesia para que se puedan dar una idea de la cercanía que tenemos justamente con San Andrés y San Pedro Cholula. De hecho, nuestro poderosísimo Google Maps nos marca que aproximadamente son de 9 a 11 minutos para estar en la zona arqueológica, así es que bastante cerca. Otro punto de interés para que puedas tener una mejor ubicación es el centro comercial Angelópolis y justamente hacia allá nos vamos a demorar 20 minutitos. Ahora bien, tal vez quieras ir al centro histórico de Puebla, pues únicamente estamos a 40 minutos. Referente al contexto, pues bueno, vamos a poder notar que las calles todavía no están pavimentadas. De hecho, sí ya muy bien aplanadas, eso es un hecho. Pero como ustedes saben y siempre lo he comentado, nosotros debemos de estar antes, justamente antes, ganarle al tiempo para que así nuestra inversión sea de lo más rentable. También algo que quiero mencionar es que una cosa muy distinta es lo que podemos ver aquí y otra es lo que ya también se encuentra allá adentro de estas paredes. Así es que bien amigos, justo este es el desarrollo que vamos a pasar a conocer el día de hoy. Si nos vamos hacia esa dirección, vamos a llegar al Boulevard Atlixco, como se los comenté. De hecho, yo entré por ese lugar porque me queda mucho más cerca, pero perfectamente pude haber entrado desde San Andrés Cholula, que es la dirección que se encuentra hacia allá. Y de hecho, estamos paralelo a lo que viene siendo la radial, aproximadamente a la altura de un lugar que se llama Sala Forum, un muy buen foro donde hay muy buenos conciertos. Entonces, la verdad es que estamos bastante cerca. Como sea, te voy a dejar la ubicación de este desarrollo. Así es que no se diga más amigos y vamos a lo bueno. Justamente vamos a conocer dónde vamos a sembrar nuestro dinero y que de hecho ya es a un mediano plazo, un corto plazo, porque también ya hay construcciones. Y la verdad es que las casas también tienen un muy buen diseño. De entrada, nos vamos a poder encontrar aquí espacios que son cajones de visita y también de ese lado. La verdad es que no escatimaron para nada en los cajones. Eso me parece muy buena idea, así es que vamos sumando puntos. Vamos a tener aquí nuestra entrada. Hasta el momento aún no tenemos la automatización, pero aquí amablemente hay una persona que siempre va a estar pendiente del acceso para poder entrar aquí al desarrollo. Justamente esta es nuestra caseta de vigilancia y de hecho vamos a tener áreas verdes al inicio de todo este desarrollo. También si se dan cuenta, la calle es totalmente adoquinada y únicamente este va a ser el paso hacia las casas que se encuentran al fondo. Únicamente es esta vialidad, como les comento, área verde aquí al inicio y de hecho también aquí tenemos espacios de área verde con más cajones de estacionamiento para nuestras visitas. Algo de lo más interesante que también vamos a tener es un espacio social. Este espacio para que puedas hacer algún evento, así es que vamos a conocerlo rapidísimo. Pues este espacio vaya que tiene un muy buen tamaño, de hecho no tenemos algo que nos estorbe. Todo este espacio va a ser para que lo puedas usar en algún evento y también lo interesante es que vamos a tener aquí nuestra barrita para que en algún momento podamos hacer la taquiza y demás cosas. Ya con la tarjita y todo eso, aquí preparas. Ándale, que se sirvan de comer los invitados. Entonces eso está muy bien. De hecho tenemos lavabo aquí afuerita y vamos a tener pues nuestros sanitarios hombre y mujer. Así es que un muy buen espacio para que aquí puedas hacer algún evento al momento que ya estés residiendo en este fraccionamiento. Como les comento también, área verde es todo este espacio. Entonces imagínate, tienes aquí el evento, aquí están los adultos, aquí están comiendo y bebiendo y los niños pueden estar aquí perfectamente jugando. Te contratas unos inflables y perfecto. La verdad es que para ellos chulada de lugar. Así es que vamos hacia el fondo amigos para que puedan conocer un poquito de este desarrollo. En total son 54 lotes. Entonces la verdad no veo que sea tan grande este desarrollo. Eso en lo personal me gusta bastante porque vaya, no vas a tener tantos vecinos y yo creo que puede ser una comunidad muy buena. Por lo que puedo ver, pues ya se encuentra totalmente adoquinado todo este acceso vial. De hecho también todos los servicios son ocultos. Ya también tenemos luminaria, que de hecho también son LEDs. Referente a las casas que puedo observar, aproximadamente ya hay construidas unas 12 propiedades. Entonces vaya que esto ya se empieza a consolidar muy bien y qué mejor que todavía puedas tener uno de estos lotes. Ahora bien amigos, estamos hablando de una superficie de 132 metros cuadrados. Desde 132 todavía hay unos lotes que son más amplios. De hecho tenemos 135, 136. Entonces vaya que puedas poder tener una muy buena construcción. De hecho comparándolo con un fraccionamiento en la capital de Puebla que se llama la Antigua Cementera, pues vaya que todavía estos terrenos son más amplios. Ahí estamos hablando de 120 metros cuadrados, si encuentras alguno. Y pues obviamente aquí tienes mayor espacio para poder generar un muy buen volumen en tu casa, una muy buena distribución. Y vaya que puedas tener aquí un muy buen patrimonio. Así es que el rango de precio por metro cuadrado en este desarrollo, estamos en un aproximado de 6,500 pesos. Entonces 6,500 pesos por metro cuadrado y tenemos 132 aproximadamente, estaríamos hablando de 860,000 pesos. Vaya que 860,000 pesos por un buen lote de esta dimensión de 132 metros, vaya que merece la pena, sobre todo en un lugar que apenas se encuentra en desarrollo y que vaya no está nada lejos de lo que vienen siendo unas zonas muy importantes en Cholula y sobre todo también en la capital de Puebla. Así es que amigos, cuéntenme qué les pareció esta opción. Vaya que ya estar peleando todas estas fechas con los familiares referente a los terrenos, vaya que ya no es nada grato, mejor haz el esfuerzo, compra un terreno, vas a incrementar tu patrimonio y sobre todo vas a tener una muy buena solidez a un futuro. Porque no sé, de repente se me ocurra que puedas vender este terreno, obviamente en algunos años, ya que todas las casas estén construidas y tú lo mantengas como una inversión, vaya que vas a tener un muy buen rendimiento. A lo mejor de repente ya empiezan a construir mucho más y tú no tienes el capital, entonces te acercas con algún constructor y le dices, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un terreno aquí y te lo puedo dar en aportación para que tú inviertas en la construcción, los dos estamos en el negocio y vaya que así puedas hacer una bola de nieve y a lo mejor te animes a comprar en otros desarrollos e inicies una carrera como constructor. Vaya que eso estaría muy interesante y también sobre todo una muy buena inversión. Pues bien amigos, hasta aquí voy a dejar este video. Me dio mucho gusto poderles mostrar una opción más en la cual pueden invertir, pueden hacerse de tierra y puedan proteger sobre todo su dinero. Así es que sin más amigos, si necesitan más información, ya saben, allá abajo se encuentran dos links que los van a llevar a todos lados, ya sea al Facebook, al Instagram, pero recuerden, el link más importante es el que dice WhatsApp para que puedas generar tu cita y también para que te pueda mandar toda la información de este desarrollo, te diga qué lotes son los que están todavía disponibles y también te pueda decir exactamente el precio porque ustedes ya saben, ese no es mi estilo, no es la presión, pero como todo, pues bueno, esto sube y 2023, vaya que suban todavía estos terrenos. Les mando un saludo muy cordial de parte de Erika Cervantes, vaya que ella no pudo venir a este video, de hecho, ella fue la que me recomendó que les pudiera mostrar esta opción a todos ustedes porque vaya que nos preocupamos en la forma en la que ustedes pueden incrementar su patrimonio. Así es que Eri, un saludote donde sea que te encuentres y sin más, nos vemos en una propiedad más. Cuídense amigos, bye.